Según el papá de ella, vino a buscar a su mamá, que la niña se puso mala para llevarla al médico. Supuestamente él dijo que se cayó, que allá los médicos dijeron que fue una mala indigestión que le dio, porque ella se iba a comer una comida y se cayó. ¿Tú me entiendes? Primero decían que estaba como envenenada, tú sabes, por la espuma que estaba botando de la boca. Pero no se puede preocupar nada hasta que no salgan los resultados de la inacción. ¿Qué ella era tuya? Ella era hijata de un hermano mío, porque el hermano mío vive con su mamá, tiene un niño con su mamá. Y que usted sepa, ella no sufría de nada. No, ella no sufría de nada. Si, en caso de que pase algo, tienen que esperar los resultados. Y si alguien es culpable, que se tome la medida del lugar, tú me entiendes. Pero hasta que no salgan los resultados de patología forense, no se puede especular nada, porque están especulando muchas cosas. Aunque el hecho no ocurrió en este sector, los restos de Brittany fueron velados aquí en Los Mina. No, 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 no. Nadie puede decir que fue que la, que le envenenaba, cuando dicen por ahí las redes y esas cosas. En medio de la duda y el dolor, fueron sepultados los restos de la menor de tres años. Sí, cuando la niña la llevó donde mi hija estaba mal, le llamó a la maternidad y ahí fue que falleció. No estamos claros si fue envenenamiento, no lo podemos decir.